El empleo juvenil es el sector, los chicos hasta 25, 28 años son los sectores que más sufren de desempleo. La tasa de desempleo triplica, la tasa de desempleo, esto es un fenómeno no solo, como decía Miguel Miguel, no solo local, es un fenómeno internacional, con lo cual evidentemente el Estado tiene que involucrarse de alguna manera. Nosotros tenemos un programa que se llama Progresar, ese primer programa se profundiza con este mismo iniciativa. Y hay otro segundo programa que es Conectar Igualdad, que justamente en Tandil hemos distribuido creo que más de 15.000 computadoras en todas las escuelas, nosotros pretendemos efectivamente que los chicos se formen con las mismas herramientas del mundo real. Estas familias no les regalamos nada, son trabajadores, chicos jóvenes, que lo que pretenden es tener su casa y poderla pagar a 20, 30 años. Apareció Procrear, apareció la demanda, aparecieron las familias queriendo hacer su casa y apareció la especulación. Y apareció aquellos que ponen palos en la rueda para que las familias, los jóvenes, los profesionales, los trabajadores puedan hacerse su casa. Y cuando aparece la especulación tiene que aparecer el Estado. En 125 años de vida del Banco Hipotecario se dieron un millón de créditos hipotecarios. En un poco más de dos años vamos a estar dando más de 200.000 créditos hipotecarios por la firme decisión de nuestra querida Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ayer visitamos un desarrollo urbanístico, 628 viviendas, 16 locales comerciales, queremos hacer las cosas bien, empezar y terminar viviendas de calidad porque se lo merecen las familias de Tandil, se lo merecen los argentinos y porque es nuestra impronta y nuestra concepción de la política. Y después felicitar a los cientos y cientos de nuevos jubilados en la República Argentina. Felicitaciones, se lo merecen. Es un derecho, es algo que le corresponde a miles y miles de argentinos. Por eso apostamos a la transparencia, a la dignidad y apostamos al esfuerzo de cada uno de ustedes.